Tanto puertas y más puertas por el mismo callejón Tú me cerraste la puerta y allí fue mi perdición Miren qué triste vería, mi pobreza me coloca Que ya ni un beso me queda Paché, duerme, duerme, duerme en la boca A una casita de empeño Le llevó mi corazón Y me ha respondido el dueño Que no es prenda un cebalo Una maldición gitana sobre los hombros me pesa De la noche a la mañana Per te cariño y riqueza Derrotadita me muero Mi corazón ya no vale Mi corazón ya no vale Mi cariño y dinero